Pero, sexualmente, maneras de darte cuenta si tu hombre o tu mujer te está haciendo infiel. Sí hay formas, hay banderitas rojas que nosotros estamos viendo, es aquel hombre que no te busca ya, es aquella mujer que llega si ya no es tan cariñoso, es aquella mujer que niega los encuentros sexuales, que pone pretextos, probablemente los pretextos se deban a otras cosas, ¿verdad? Porque esté enojada, porque esté estresada, igual que el hombre. Pero podría ser un indicio, un hombre satisfecho, su etapa refractoria, que es de una eyaculación hasta una próxima erección, para estar listo a una siguiente, va a ser más prolongado si está bien satisfecho, y si bien el satisfecho de la casa no va a tener una erección rápida. En un hombre se puede medir en cantidad lo que resulta de ese orgasmo. ¿Esa cantidad determina si la persona ya ha estado con alguien recientemente? ¿Va a lo tirar y después? ¿Cantidad en qué? En líquido. ¿De esperma? Sí, esperma. De la cantidad, sí, es probable también, claro, donde se produce el esperma, en los testículos, ¿verdad? Y si usted tiene tiempo, en esa etapa refractoria de un encuentro con otro, bastante tiempo, sus testículos van a producir suficiente. ¿En cuánto tiempo se descarga? Pero cuando los acaba de vaciar, va a producir un poquito menos, pero siempre lo va a producir.